de la ciudad de Guatemala. Samuel, adelante. ¿Qué ha ocurrido? Ustedes están observando, el vehículo que está volcado sobre la cinta asfáltica ha sido impactado prácticamente por una camioneta minivan, la cual ya se encuentra en una grúa correspondiente también al observar esta situación. Sin embargo, afortunadamente no se reporta ninguna persona más allá de la crisis nerviosa, no reportamos con heridas fuertes, graves, ni tampoco víctimas mortales. Es que lamentar, solamente estamos hablando que se están poniendo de acuerdo los pilotos, ya vinieron las aseguranzas. Vamos a hacer un paneo, por favor, José Cochajay, para observar ya el vehículo tipo pick-up. Ha sido subido a una grúa correspondiente, ya que era el que estaba volcado. Y, pues, ahora esperar. Bien importante mencionar, por ejemplo, vamos a regresar nuevamente a este punto, José Cochajay. Ahorita la Policía Municipal de Tránsito ha tenido que liberar porque sobre la segunda avenida, pues, se había ya saturado demasiado vehículos. Más o menos por diez minutos tuvieron que cerrar la vía completamente, tanto de la quinta calle como de la segunda avenida, porque la grúa estaba haciendo la labor de sacar ese vehículo y poder, pues, ya ponerlo en un lugar donde no obstaculice. Pero aquí ha quedado, por ejemplo, aceite tirado. Es bien importante que cuando esto ocurre, evitar pasar a excesiva velocidad porque, pues, se puede ocasionar otro accidente de tránsito. Ahí solo vemos ya que han echado arena prácticamente sobre el aceite. Hay algunos restos de vidrios quebrados y ahora las personas solo al ponerse de acuerdo queda liberada la vía en la segunda avenida y quinta calle. Por favor, tomarlo en cuenta es lo que ha ocurrido. Se desconoce con exactitud quién pudo haber tenido la culpa o no. Es una investigación que inicia por parte de las autoridades correspondientes. Regreso al estudio principal. Samuel, platiquemos un momentito sobre este accidente para que un vehículo de vuelta de esta manera y quede completamente volteado en carreteras abiertas suele pasar más a menudo. Pero adentro de una ciudad, en plena zona 1, aquí en la ciudad de Guatemala, pasa muy poco. Para que esto suceda, debió haber ido a alta velocidad a alguno de los dos vehículos. ¿Cuál es la hipótesis de los cuerpos de policía, en este caso la PMT, que está por ahí en este sector, Samuel? Bueno, por el momento es bien importante mencionar, cualquiera de los dos vehículos que hubiera venido a una velocidad bastante rápida puede ocasionar esta situación. Pese a que el pick-up fue el que dio vuelta, no significa que haya sido el que venía a velocidad o no. Esto no está asegurando ni asegurando una hipótesis de nada. La Policía Municipal de Tránsito con la Policía Nacional Civil y los representantes de aseguranza se están haciendo detalladamente lo posible. Uno, pues se menciona de que la persona de la minivan venía rápido, otro menciona que es el pick-up. No hay algo claro hasta el momento, tomando en cuenta que ya están los abogados haciendo las averiguaciones correspondientes también. Bien, Samuel Orozco desde la zona 1 de la ciudad de Guatemala, informando sobre este aparatoso accidente. Afortunadamente no hay víctimas mortales, solamente daños materiales, como usted puede ver en las imágenes, daño, pérdida total de los dos vehículos. En este caso el pick-up que está volteado, es una pérdida completa, no hay cómo reparar este carro. Pero vale la pena destacar la responsabilidad al conducir, principalmente en un área tan transitada por peatones como es la zona 1 de la ciudad capital. Hacemos una breve pausa en la información con esta imagen. Por favor continúe con nosotros, somos TN23.